Hoy en nosolocine.net tengo el honor y el placer de entrevistar a la actriz Susana Plana porque no solo de grandes estrellas se habla en No Solo Cine. Buenas tardes Susana. Buenas tardes José, un placer. Bueno, pues ¿de dónde te nace la vocación de ser actriz? Me viene ya desde pequeñita, ya desde el cole, pues bueno, todas las cosas que se hacían de teatro, pues bueno, siempre estaba yo allí metida, ¿no? Si no era como presentadora, era como actriz, y de siempre pues ya un poco me enfocaron a que fuese para teatro, para teatro, para teatro. Y ya en la universidad, haciendo psicología, pues bueno, ya me enfoqué un poco a juntarme con gente de teatro. Y formabas parte del grupo de teatro de la facultad. Y bueno, ¿y después qué haces? ¿Vas a academias, haces cursos? ¿Cómo te preparas para ser actriz? He hecho muchísimos cursos. He hecho tanto cursos de doblaje, como cursos de teatro, como cursos de interpretación delante de cámara, intensivos de casting. He hecho cursos, yo creo, un poco para prepararme en diversos, dentro de la interpretación, en diversas cosas, en teatro, en doblaje, en cine, un poco en general a ver lo que más me gustaba, ¿no? A mí siempre me gusta utilizar la palabra intérprete más que la de actor, porque realmente el trabajo real es ese, es coger un texto e interpretarlo. Correcto. La palabra actor es un poco como en inglés con la música, que dicen jugar la guitarra. Nosotros decimos tocar, pero es un poco play, pues el actor realmente lo que hace, creo, modestamente, que es eso. Y entonces, sabiendo lo difícil que es conseguir ser actor o actriz, ¿cómo se te ocurre meterte en ese mundo? Realmente me llena muchísimo. Yo me dedico a otras cosas, tengo una empresa de medio ambiente, pero realmente, pues bueno, siempre he tenido ese gusanillo por dentro que me tiraba, ¿no? La interpretación, la interpretación. Durante una época de mi vida lo dejé un poco más estancado y después lo retomé con muchísimas ganas y mucha ilusión. Y la idea tuya era ir aprendiendo varias cosas multidisciplinares, por lo que estás contando, ¿no? Sí, y además realmente cosas que me llenasen. O sea, tampoco me he marcado un objetivo de decir, es que de llegar a este tope. No, realmente lo que me apetecía era disfrutar. Entonces he hecho mil cortos, he hecho, bueno, muchísimas cosas. He estado haciendo, pues, street marketing, pues bueno, para la generalidad, por ejemplo, en promociones de cosas para esquí, en los trineos catalanes. Pues bueno, ahora participando en un videoclip, haciendo spots, un poco, pues bueno, en varias facetas. Y de los trabajos que has hecho, ¿cuál ha sido el más difícil como intérprete? El que te haya resultado más complicado. El que has dicho, este es un gran reto para mí, ¿no? Sí. Porque yo creo que una de las motivaciones de un intérprete es que sea un reto, ¿no? Que sea lo más complicado posible, ¿no? Yo creo que he tenido varios retos, pero que el reto más grande está por venir. Háblanos de alguna de las cosas que has hecho. Así, bueno, pues para darte a conocer a la audiencia de No Solo Cine, que no se conoce, ¿no? Vale. Selecciona tú misma, ¿alguna de las cosas que has hecho? Perfecto. A ver, por ejemplo, hablaré del personaje de Aptu, que es el personaje que estoy haciendo ahora, en la película de Joan Franca Ranzonet, de Pidim, el origen. Y es un personaje, bueno, muy cañero, que creo que tiene bastante que ver conmigo. Y bueno, es un personaje para desarrollar. Es una, bueno, es como una reptiliana, un poco, bueno, un poco caprichosa, consentida, muy fría en sus emociones, que realmente está acostumbrada siempre a tener lo que quiere, ¿no? Y en el momento que quiere. Y bueno, creo que es un personaje diferente. ¿En qué medio se siente más cómoda? Televisión, teatro, cine, vídeo, publicidad... Mira, cuando hice teatro, pensaba que en teatro era donde yo me sentía la reina del mambo, o sea, donde me sentía realmente a gusto, ¿no? Hice, por ejemplo, Ra Volta da Bruxas, a José María Banetti Jornet, en el papel de Sofía, y realmente yo allí me sentía muy, muy bien. Pero cuando he empezado a tocar el cine, realmente he visto que el cine también me tira muchísimo. Aunque son diferentes maneras de interpretar, realmente cada una en su estilo, veo que en las dos me siento cómoda. El teatro, digamos que sería el momento y el cine, el tiempo, ¿no? Correcto. Eso sería un poco el... Bueno, y dentro del concepto de intérprete, ¿cómo coges un personaje y lo haces tuyo? Primero me leo todo el guión, después un poco empiezo a construir cómo es su personaje, cómo yo lo veo. ¿Tú solo? Sí. En un principio sí. Yo, por ejemplo, lo que hice con el personaje que estamos preparando ahora en Netflix, es un poco hacerme una idea de cómo era Apto, incluso físicamente, un poco todo. O sea, desde cómo tenía que vestir, a cómo tenía que maquillarse, a cómo eran, pues bueno, su personalidad y qué objetivo tenía al hacer las cosas. Y un poco después, pues lo pusimos con el director, cada actor y cada actriz con su personaje, la caracterización que había hecho, un poco cómo lo veía y entonces el director que te fuese pudiendo un poco el resultado. Para acabar creando, pues ese personaje que se acaba interpretando. Correcto. En la situación actual en la que vivimos, ¿por qué crees tú que está todo como tan difícil, tan complicado, la cultura es tan precario, todo es tan difícil? Parece que se está valorando cada vez menos, porque muchas de las culturas es gratis, etc. ¿Por qué crees que sucede eso? Porque se apuesta muy poco por la cultura de este país, porque creo que también se está invirtiendo el dinero en cosas poco necesarias o realmente cuando viene gente de fuera a grabar, no pondremos nombres, realmente se les ayuda diciendo que, bueno, que todo el tema de la cultura está igual de repartido, que realmente se apoya de la misma manera, eso no es verdad. Y realmente creo que nos vamos a encontrar muchísimas trabas, porque realmente se tendría que invertir, habrían empresas que a lo mejor tendrían que creer más en la cultura, tendrían que hacer inversiones realmente en la cultura de aquí, que es la que hace grande un país, ¿no? Bueno, y para cerrar, ¿qué es para Susana Plana la vida? La vida. ¡Qué amplio! ¿Qué es para mí la vida? La vida es experimentar, es aprender, es luchar, es vivirla. Bueno, pues estoy convencido que vamos a continuar hablando. Muchas gracias, Susana. Gracias a ti. Un placer y estoy seguro que no solo cine.net va a continuar conmigo contigo. Gracias. Gracias a ti.